Me voy a hablar del Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios es una película que Josete la cuenta y la canta a su rollo. Vénganse conmigo y mientras me voy para allá, ustedes me aplauden. Vamos para allá, venga, vamos, venga. ¿Cómo, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Ah! Estela Tarzán, Tarzán. ¡Viva San Ramón! ¡Viva Chiribella! ¡Viva la gente guapa que ve V7 y este presentador que quitarse en tío! Amigos, El Planeta de los Simios es una película de qué año, Josete? El Planeta de los Simios es una película que va de monos. ¿De monos? De monos, pues, concretamente de 1968. A ver si lo pillo, a ver si lo pillo. Ustedes la han visto, ¿no? Sí, ¿no? ¿Saben ustedes invitarme a un mono? ¿Sí? A una mona, si acaso. Bueno, una mona muy mon. A ver cómo es el sonido. Cuidado, cuidado. Perdona, José. Cuidado, amigos. Cuidado a este señor. Atención. Mira. ¿Cómo? ¡Como los gorilas! Muy bien. ¡San Ramón! Bueno. A ver, José, dale, dale. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué mono! Dale a ver. Bueno, lo peor que han podido hacer es ponerme a mí esta. Sí, no pasa nada. Mira, Tabla de Sur. Cuenta, cuenta. Bueno, El Planeta de los Simios. Es una película extraída de un libro y que vamos a leer. Pues no. No, no, no. Entonces, en dicha película, en primer lugar, la acción no transcurre en la Tierra. Transcurre en un planeta que se llama Sorror. ¿Sorror? El Sor, Sorror. ¿Se llama así el planeta? Sí. Bueno, bien pronunciado, pero yo soy tonto. Sí. Y... Es así. Este es un mono y... Aquí lo tenemos todo. Y los monos, los simios, los primates no hablaban en inglés. Sí. Hablaban con sonidos guturales. Vamos a intentar hacer la entrevista así. Este hombre. U, 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 u. Ah, ah, ah. Ahí ya va todo. Como los gorilas. U, u, u. Fantástico, amigos. Que sea lo próximo, no se sabe. Dale, José. Luego también, al principio, la esta. Lamento decirles a ustedes que estos no eran monos de verdad. Eran personas disfrazadas. Claro, claro. ¡Oh! A que no lo sabían, a que no sabían. No, no, han dicho. ¡U, no! Vale. Sí, son de... ¡San Ramón! ¡Eh! Ya está, ya está. Madre mía. Venga, te da cuenta. Han tenido que venir aquí para saberlo. Venga, José. Bueno, tardaban seis horas en, al principio, en meter todo el látex, en meter el maquillaje. Como a mí, cuando empiezo el programa. No, hombre, no. A ti sí te dan cuatro un chan, o sea, el mono. Pero, o sea, no, de guapo. Pero... Está clarísimo. Pero luego, finalmente, pudieron reducirlo hasta tres horas. Y fue la primera película en la que introdujeron látex pegado en la piel de Humana. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gran dato! El planeta de los simios. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí, sí, sí. Ahí, mira. Con Charter World. Muy bien. ¿Qué más, José? ¿Qué más? Que se nos va el tiempo. De hecho, mira, en esa escena, que es la última escena, se usaron dos cámaras. Una tenía solamente la corona y lo que sería el brazo. Y la otra cámara enfocaba un dibujo. O sea, lo que estamos viendo en la película, realmente, era un dibujo. ¡Ay, cómo nos engañan! Es de Charlton Heston el que está ahí, ¿eh? Es Charlton Heston. Que su nombre en la película, lo tengo por aquí, es George Tyler, pero en la película nunca se menciona y se sabe que se llama así por los créditos. Los créditos del banco, ¿eh? De que ahorita te dan… ¿Qué dicen los créditos? ¿A quién? ¿A John Trevor? No, 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 ok. Vale. ¿Qué pasa? Bueno, la gente era un poco canalla, simiesca, porque les decía, no podéis fumar. Y fumaban. ¿Por qué? Claro, porque el látex… Y el pelo. Se prende. Claro. Se ponían unas cañas, a los croles débil y fumaban un poquito. ¿Cómo estamos aprendiendo esta tarde? De hecho, hombre, a luego salir si partezca no, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes qué es el planeta de los simios, eh? Pues el dato curioso, que está muy chulo, era que entre toma y toma, cuando se ponían a fumar, los actores que iban disfrazados de un tipo de monos se juntaban y fumaban. Pero igual, ¿sabes por qué fumaban? ¿Por qué? Porque tenían el mono. ¡Ah! Olvídenlo, olvídenlo. Este no, olvídenlo. Vale. Me encanta. Bueno, continuemos. Seguimos, José. Un poco de la cordura. Seguimos, José, por favor. Espera, que se me olvide. Ah, sí. Cuando lo quieras. ¡Como los gorilas! ¡Uh, uh, uh! Fantástico. ¿Algún dato más? Algún dato. Te voy a dar un dato más y luego hacemos quién representaría esta película. Vale. Está muy chulo. Pues, un dato más era que para caracterizarlos, les ponían unas dentaduras. Dichas dentaduras hacían que las personas no pudieran hablar bien. ¿Estás? ¡Eso es genial! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Pues, ellos mismos se tuvieron que doblar tras haber hecho la película. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mucho mejor! ¿Qué cena de Navidad se van a pasar hablando de monos? ¡Qué maravilla! Pues, mira, en la película y el cuñapas en una gamba. Pues, en la película de los simios. ¡Ah! Porque tenían el mono. ¡Ah! ¡Qué risa! Que lo dijo un presentador en la tele. Muy bien. Bueno. José, ¿qué más? Para poder… He oído voces. Madre mía, estoy hirro loco. Repito que es. Bueno, pues, para escoger quién encarnaría dicha película si la hiciera yo, te he propuesto una cosa que yo la llamo La gala simiosca. Es la primera entrega de la gala simiosca. De hecho, tenemos una foto. Hola, ese soy yo. También soy un mono. Hola. ¿Quién me enfoca? Ah, hola. Ah, ese soy yo. Hola también. Somos dos. Bien, aquí estamos. Sí, señor. Primera gala simiosca de los premios Banana de Oro. Además, de verdad, porque si tenemos sal de los Rolling Stones, ¿no? Exacto, que y Richards, que tiene cara así de monete. Ahí, ahí. Bale. Bale. Bale tiene unas orejas que cuidado, ¿eh? Y Paki Rin. Y bueno… Paki Rin. Ustedes ahora mismo cojan y fusionen a los tres. Los tres conjuntos, ¿eh? Son preciosos. ¿Son guapos o no son guapos, eh? ¿Por qué has elegido a estos tres, José? Bueno, he escogido a estos tres por sus rasgos, pero te necesito unos tambores, ¿sabes? Sí, hagan ustedes el tambor. Cuidado con las tentaduras, ¿eh? The winner… Me voy a poner de pie, vale, ya lo he avisado. The winner is… Is… Pedro. No, 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 no. ¿Quién, quién, quién? ¡Paki Rin! ¡Paki Rin! ¡Sí! Bueno, Paki Rin podía ser Paki Rin podía ser perfectamente copito de nieve, ¿eh? Míralo. Está ahí dorilas en la niebla. Qué cosa más guapa, ¿verdad? Ha dicho una señora por ahí. Pero, José, ¿no sería lo mismo? Sí. Bueno, concretamente teníamos a Paki Rin puesto porque guarda un gran parecido con un personaje que todo el mundo conocemos del mundo del WhatsApp, que de hecho tenemos ahí la imagen. A ver, a ver. ¡Ja, ja, ja! Aunque no lo parezca, tiene una cara de monete. ¿Es el primer mono con casco, si te das cuenta, ¿eh? Es verdad. Lleva casco para escuchar las canciones de Paki Rin, está claro. Pero hablando de canciones, que se nos va, ¿no te hablaste de una guitarra? ¡Oh, Dios mío! Don José, yo te la doy, no te muevas, ¿eh? Vale. Mira, ¿usted sabe la canción del Bada Badoom 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 Badero? Bada Badoom 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 Badoom. ¡Muy bien! Pues José va a hacernos una versión del Planeta de los Simios, ¿no José? Bueno, más o menos, y nosotros cantaremos el Bada Badoom, ¿vale? Te ayudaremos ya, José. La historia trata del mono a medio Que como lo rechazaron y se tuvo que ir a otra serie Pues volvió con mucha fuerza Y se quiso hacer político Ah, el de Marco Yo un nivel de canciones que no veas Pues cuando tú quieras Pues vamos a ayudar a Josete, ¿no? Que nos cante Es una canción heavy, así, cuidado Y dice A medio era un mono del que todos se burlaban Él quería ser respetado Como Obama Por eso estudió Ciencias políticas Y prometió a los monos Una casa digna Badoom, balón Badoom, balón, balero Badoom, balón Badoom, balón, balero Puedo prometer Y prometo bananas Que sean los humanos Que nos quiten los piojos Que nunca se projiba Lanzar las cacas Y que tengan barra libre de cacaos Los monos Badoom, balón Balón, 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 balero Badoom, balón, 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 balero El poder corrompió al pequeño simio Empezó a robar Y de ahí lo echaron Ahora hace de camarero En un bingo Y aspira a ligarse A un anciano Badoom, balón, 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 balero Badoom, balón, 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 balero ¡Viva San Ramón! Que nos vamos a ir a la pausa publicitaria Pero cuando volvamos Vienen los más pequeños de la casa Quiero que le den un aplauso muy fuerte a Josete Por favor, que ha estado con nosotros Y decirle Que en el programa 358 Que estamos de enhorabuena Vienen, no, 59 Vienen los niños Tenemos más cosas Y estamos de enhorabuena Radio por la mañana Televisión por la tarde Viva Chiribella Viva San Ramón Y viva este presentador tan salado Pausa Y venimos hasta ahora Hasta ahora, chao